Da unos duraznos de medio kilo con el... Si Traelo ¿Que hay que romperlo? Si, a ver ¿Puedo romperlo así? Si Uy, es re duro No, no, dale Dale, vamos, vamos ¿Vamos a sacar el papel y que salga por acá? Claro, vamos a sacar aquí En este costo, dale Ahora no, no, porque la onda es que... La agarren, ¿no? Claro Fácil vamos No, no le tiene miedo, la estoy hinchando Están jugando al voley El malo está todo La malada está Del otro lado el sol, bola Y allá está el maca Y allá está el vago Y ella está cortando el huevo La rompe huevo La rompe huevo Y ahí está Milena Oye, Milena ¿Cómo estás? Y allá se le cayó la pelota Y ella es... Vanessa Vanessa ¿Qué pasa? Y ella es Milena Y él es... Agus A ver, dale Sigan jugando Y están aquí Y a ver Se va el huevo Mira que ahí Bonobón todo Sorpresa A ver que agarra Usted ¿Qué va a agarrar? ¿Qué va a agarrar? No, te va a agarrar Mira Especialmente porque es Eh... Sí, mano, tía Y ahí agarrás un bonobón Agárralo un bonobón Eso no es un bonobón Ramoncito Abajo hay bonobón Abajo hay bonobón, eh Mire ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Yo voy a agarrar Gu vault Tengo agua Abajo... Gu padres Usted abajo Han ¿Qué, qué, qué Qué, qué Qué, qué Qué, qué Qué, qué 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 ah el perrito los perros ah yo pensé que era mi tía que hay no, el huevo se sirve así el huevo se sirve así claro, y no se rompe el huevo se rompe miren quien quiere? un toffee chocolate y ese chocolate que está ahí tía la 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 tía de nada la tía la tía la tía la tía no sé cómo se llama pero no importa y acá está el otro y acá está el otro y acá chan, chan, chan chan, chan mordelo, maca ven chico, ven 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 ramón, ven ven un poquito un poquito para darle a ramón dale, maca bueno, ven ven 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 a ver maca tenés guardaespalda maca qué haces pavo ramón salta hacelo saltar así y no sé lo que están inventando pero no importa no sé lo que quieren hacer qué querían hacer pa' san, san tan el cielo no va a estar go' y aquí está la pila y aquí está la pila ¿y dónde está? ah, Ramón, mira su guardaespalda y allá está schon, pa' Quieren jugar un partido. Juegos, le das, juegamos. Por acá te van a subir, boludo. Tienes que ir así. No, no, no. ¿Esperamos todos los coches? Acá en la cocina. Ahí sí. No, se prende todo en un movimiento. O sea, se va a prender el rojo para que salga. No, ahí atrás. ¿Ves? No, acá no se puede jugar. Vamos allá adelante. Sí que se puede jugar. Fuemos ahí, así. Miren el sol. Qué lindo que es el sol. Sí, qué lindo que es el sol, ¿no? Campeonato, eh, pero sí, amor. Qué lindo que es el sol. ¿Vas conmigo? El sol.